1944, año 0 El Tuxtepec de 1944 es similar al Tuxtepec de todos los 41 años antes, una ciudad tranquila y floreciente, de casas blanqueadas con grandes ventanales y artesones de teja. En aquella época, México estaba en guerra contra las potencias del eje, después de que el presidente Ávila Camacho le declarara la guerra a Alemania por el hundimiento de barcos petroleros mexicanos. A consecuencia de esto, se vivía bajo la ley marcial, lo cual no tenía mayores presiones que la obligación del servicio militar. Había congelamientos de precios, lo que no impedía que el maíz, debido a la enorme escasez que sufría la región, se vendiera a 35 centavos el kilo, la masa a 30 centavos y las tortillas a 2 por 5 y 3 por 10 centavos. Ante la escasez sin precedentes del maíz, se prohibió la salida del grano del distrito, lo cual no solucionó el problema durante el año de 1944. La vida cultural se regocijaba en Tuxtepec con la marimba lira tuxtepecana y las obras, Malva Loca y los hijos artificiales del cuadro artístico local María Teresa Montoya. En el cine se veía la trepadora con Sara García, Marielena Marqués, José Cibrián y Roberto Silva. Se acostumbró a celebrar las fiestas de la primavera en el mes de mayo y las fiestas patrias representaban para la población uno de los acontecimientos que se vivían con gran entusiasmo en el Parque Juárez. Por supuesto que también había gente en Tuxtepec preocupada por la situación amenazante del río. En octubre del año anterior, los ingenieros Serafín Montés, Bernardo del Castillo y Pablo Acosta realizaron un estudio para librar a Tuxtepec de las inundaciones. El informe se presentaría al Ejecutivo de la Unión como parte de un estudio sobre el río Papaloapan. Mientras, Lorenzo del Peón trabajaba en un proyecto carretero que uniera a Tuxtepec con la carretera Córdoba-Veracruz, lo que daría mayor utilidad a la panga sobre el río Tonto. Todo parecía tranquilo, salvo el fuerte temblor que sacudió a Tuxtepec en agosto. Pero en ese año de 1944, Tuxtepec saltó trágicamente a los titulares de todos los periódicos nacionales. El 27 de septiembre, El Universal, bajo el encabezado de Tuxtepec, ha desaparecido prácticamente. La noticia no podía ser más reveladora de los trágicos acontecimientos. Todo se inició con un aciclonamiento estacionario que soltó las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, provocando rachas huracanadas muy fuertes. Con las fuertes y prolongadas lluvias, los ríos pronto repletaron sus cauces, arrastrando todo cuanto encontraban a su paso corriente abajo, hacia el Papaloapan, cuyo nivel subió rápidamente en pocos días. En la madrugada del sábado 23, el ciclón tocó tierra en el puerto de Veracruz, desatando copiosas lluvias en serranías y fue todo. Tuxtepec desapareció por completo bajo el agua. Autor Tomás García Hernández